¡Bien! ¡Ay! Están cayendo dos en esa zona, ¿eh? ¿Eso es donde tienes? ¿Eh? ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡No! ¡You missed the easy ones! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! ¡Huy! ¡Huy bien! ¡Huy! 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 ¡Está muerta! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Veinticinco llevamos! ¡Veinticinco! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! 28 ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Dierle! ¡Dierle! ¡Van, Willep! ¡Have you good! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!